no sé si se dieron cuenta pero los planos estructurales son una de las cosas más importantes dentro de todo su cálculo estructural y pareciera que no es tan obvio porque especialmente de estudiante uno le dedica tanto tiempo a la memoria y cálculo a todo el cálculo estructural a toda la matemática a la física al cálculo de aceros y demás y llega tan agotado ya la parte del dibujo de planos que el dibujo de planos se vuelve prácticamente una yapa a todo el resto de trabajo que se ha hecho cuando en realidad debería ser lo más importante pasa que si nosotros tenemos una muy buena memoria de cálculo y tenemos planos deficientes probablemente todo nuestro proyecto se vaya en picada se vaya hacia abajo en la evaluación que el docente va a hacer respecto a sus proyectos o en la vida profesional peor incluso que se vaya a construir mal prueba de eso prueba de eso es por ejemplo mi canal puede que el contenido de mi canal sea muy promedio respecto al contenido de ingeniería civil que existe en otros canales pero uno de los motivos por los cuales mis vídeos se ven más es porque tienen mejores dibujos y si bien no estamos hablando de dibujo técnico estamos hablando al final de que el dibujo llama mucho la atención si tenemos dos planos que dicen lo mismo y unos están dibujados según especificaciones de la norma técnica y guías del buen dibujo y la otra no entonces va a parecer que este plano está bien hecho y éste está mal hecho o sea en cuestión de cálculos o sea cuando nosotros nos guiamos mucho por la percepción visual sucede que dos cálculos estructurales que tienen el mismo contenido parecieran muy diferentes solamente por la calidad de sus planos y aquí puede que estemos hablando de apariencias y demás pero no dejan de ser una parte importante entonces hay que ponerle mucho énfasis a los planos por favor ok porque les digo esto porque yo en anteriores semestres en anterior semestre he tenido una bueno aquí yo tengo unos borradores generalmente cuando hago un cálculo estructural yo trabajo en un modelo matemático en un modelo que me va a dar los esfuerzos solicitaciones de la estructura a partir de esas solicitaciones yo encuentro los aceros y las resistencias de los materiales verificó las resistencias de los materiales verificó las deformaciones y luego empiezo con el dibujo de planos muchas veces hago un esquema a mano de toda la parte del encofrado de la estructura o sea toda la parte de las vigas o la parte de las columnas o incluso hago un perímetro dibujado en autocad o en nanocad de este de esta estructura y le imprimo sin aceros todavía o sea solamente un perímetro con líneas muy suaves para ya ir encima dibujando los aceros y que luego eso se convierta en un plano estructural definitivo definitivo acá lo que tengo lo que tenemos frente a la pantalla es un borrador de un cálculo estructural que hice en la materia de hormigón armado con mis estudiantes donde para esta pequeña losa porque es una losa bien bien chiquita nosotros determinamos la cantidad de acero que tiene que llevar la losa solamente la losa no las vigas no las columnas aquí solamente tenemos planos de losa porque lo que hemos avanzado es el diseño estructural de una losa en dos dimensiones en dos direcciones armada en dos direcciones entonces yo tengo planos en una dirección tengo planos en la otra dirección y yo les pedí a mis estudiantes que por favor verifiquen los cálculos en realidad lo que yo hice es lo siguiente calcule los aceros en esta dirección y les dije a mis estudiantes bueno calculen ahora la el acero en la dirección perpendicular ellos hicieron el trabajo bastante bien especialmente en la parte del cálculo estructural pero al momento de dibujar los planos o chasco que nos llevamos cuando en la última hoja en la última hoja de toda su memoria de cálculo aparece esto si este dibujo de acá no ha sido ni siquiera hecho ni siquiera ha sido hecho en un programa de dibujo en un paquete de dibujo ha sido hecho en en un procesador de texto y francamente no sé cuán cuánto tiempo va a ahorrar uno dibujando en un procesador de texto porque uno dibuja una línea en un procesador de texto y luego dibuja texto encima y toda la línea se se desfasa y todas las líneas empiezan a desfasarse además que uno no tiene la exactitud de unir dos líneas para qué estoy hablando de procesadores de texto para dibujo de planos es algo que no se debe hacer es algo que está fuera fuera de todo de todo sentido común siquiera no y a ver porque un estudiante hace esto porque se ha olvidado de manejar autocad nosotros en la en la carrera de ingeniería civil en el segundo primer semestre nos metemos a la materia de dibujo técnico y en la materia de dibujo técnico aprendemos ciertas normas de dibujo tamaños de letra de tipos de acotación grosores de línea y demás y cuando salimos de la materia nos pasa lo que nos ha pasado en todas las otras materias nos olvidamos completamente el contenido de la materia y pasamos a seguir venciendo materias para luego olvidarlas sistemáticamente llegamos a la materia de hormigón armado y no vemos la aplicabilidad de todo lo que se ha aprendido en dibujo técnico aquí en la materia de hormigón armado y luego me presentan planos de este tipo el cálculo estructural puede que esté bien pero si eso no se plaza si eso no se plasma en buenos planos lastimosamente echan por tierra todo el trabajo que ustedes han hecho otro ejemplo tenemos acá un ejemplo de un planito que si bien ha sido este si parece haber sido dibujado en un en un programa en un paquete de dibujo hay varios errores por un lado qué es lo que más se ve se ven unas flechas que es el dominio digamos el del rango donde va a ser armado el acero que está agarrado con este circulito estas flechas son lo más llamativo del plano cuando no deberían ser así lo más llamativo del plano debería ser el acero no el acero con línea gruesa con una línea que ya vamos a ver con qué grosor la dibujamos y estas líneas que son guindas en realidad deberían estar con un grosor bastante más delgado que las líneas del acero y por otro lado no tendríamos que nosotros dibujar todo en colores especialmente si el color es amarillo el color amarillo prácticamente no se ve en un fondo blanco y obviamente cuando vamos a presentar planos presentamos todos en fondo blanco peor si es si es hoja sábana digamos bueno está por demás decir que el amarillo no se debe usar entonces aquí nosotros tenemos un color amarillo que no se nota y por otro lado tenemos no tenemos cotas no tenemos cotas de ningún tipo la imagen es bastante pequeña y bueno los aceros no se entienden no 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 hay proporción por otro lado entre las columnas y las vigas y las luces y demás o sea esto se ha dibujado prácticamente sin proporciones y que no sé cuán cuánto puede ahorrarnos en tiempo respecto a dibujar con proporciones en las proporciones reales del dibujo para que esto funcione a ver vamos a un siguiente análisis aquí esto también ha sido dibujado se nota que ha sido dibujado en word si ustedes chicos están haciendo esto obviamente después de después de esta presentación la gente es la gente mis estudiantes se han dado cuenta de que esto no se hace no se hace y ya han tenido un poquito más de cuidado en la presentación de sus proyectos pero está fuera 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 de cualquier fuera de cualquier razonamiento común el intentar dibujar planos en word si es que ustedes lo han hecho no acá hay varios errores si bien ya se dibujan las cotas lo mismo tenemos unas líneas que no no denotan columnas ni vigas ni nada bueno vamos a vamos a ir pasando al siguiente caso y acá dentro de todo lo que se me ha presentado bueno esto es digamos lo más pasable lo más aceptable pero igual tiene un montón de errores grosores de línea no existen colores tiene que ser todo en monocrom monocromático o sea todo en color negro los tamaños de las líneas de cota tienen que ser más grandes que los aceros o por lo menos del mismo tamaño las cotas no son más importantes que el diámetro de acero en un plano estructural donde lo más importante es el detalle de los aceros por otro lado bueno aquí no hay detalle de escaleras las líneas punteada están bien pero la línea puntea debería ser incluso de la parte interna de la viga acá con la losa no hay espesores de losa no tenemos el bueno no tenemos las cotas en las cuales se va a levantar esta losa etcétera son un sinfín de malos hábitos de malos dibujos que no se han tenido en cuenta al momento de dibujar la estructura cuando uno sale de la universidad generalmente se topa bueno si uno trabaja en una empresa grande se topa con dibujantes con un equipo de arquitectos ingenieros supervisores constructores y cada uno hace su labor cada uno hace su propia labor y puede que ustedes después de hacer el cálculo estructural no lo tengan que dibujar probablemente si lo tienen que dibujar es hora de ponerse manos a la obra para aprender a dibujar un poquito mejor y si ustedes no van a dibujar le dejan el trabajo a un dibujante el dibujante tiene malos hábitos de dibujo en muchos casos yo diría en el 90% de los casos prueba de eso es que cuando a mí me llega un plano arquitectónico generalmente lo que yo recibo es esto tengo un plano que parece estar muy bien dibujado o sea tenemos líneas tenemos bueno tenemos toda la distribución arquitectónica que a simple vista parece estar bien pero vamos a ir vamos a ir revisando el orden con el que se ha dibujado está este plano y es realmente para para jalarse los cabellos que uno no que uno no tiene y y decir esto yo quisiera dibujarlo de nuevo no solamente por el por el simple hecho de ver tanto desorden a ver vamos a escoger por ejemplo cualquier cosa no importa lo que yo escoja entre las entre los objetos del dibujo siempre va a tener algún problema por ejemplo acabo de escoger este este hachurado este hachurado verde fíjense está dibujado con un ley es rojo luego le ha puesto color verde nuevamente es como si ustedes fueran a la tienda comprarán todos los colores sabidos y por haber de gorros o de sombreros por decirles tienen entonces una 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 cantidad de unos 20 sombreros de diferentes colores y ustedes necesitarán un sombrero rojo entonces se van al closet de todos los sombreros que han comprado sacan un sombrero blanco y lo pintan de rojo cuando tienen un sombrero rojo ahí en el closet entonces esto no tiene ninguna lógica 0 lógica luego aquí le han asignado línea continua como si no tuvieran otro layer con línea continua y con un grosor de 0.13 entonces han hecho eso con este layer vamos a seleccionar layer de cota layer de cota han seleccionado un un layer que se llama l5 que es cian a este layer le han vuelto a asignar el color cian o sea ustedes tienen el gorro el gorro rojo lo sacan del closet y lo vuelven a pintar de rojo para ponérselo e ir a donde sea que tengan que ir con el gorrito rojo con el sombrero rojo sí y aquí le han asignado nuevamente línea continua y le han asignado grosor de 0.13 por si acaso aquí estoy en un programa que se llama nano cap este programa es gratuito lo pueden tener a la descarga de un solo clic es bastante liviano he hablado en otro vídeo respecto a este programa y no tiene prácticamente nada que envidiar en cuestión a dibujo en dos dimensiones a autocad si son prácticamente iguales yo lo utilizo porque es software libre el software libre y me siento mucho más cómodo de enseñarles con este software que además es más liviano no últimamente autocad está con programas más pesados y se necesitan máquinas mucho más robustas para correrlos no existen las versiones anteriores para descarga yo quisiera descargar un autocad 2012 por ejemplo ya no hay ya no hay lastimosamente incluso si existiera y lo pudiera comprar tal vez lo compraría pero ya no existe ya no existe entonces tengo que tengo que empezar a buscar alternativas alternativas que me vayan a correr en un computador que no es de última gama entonces saber escogemos una cota no lo que les decía a pesar de que la cota tiene sus propios colores de línea y además que aquí hay otra inconsistencia se supone que nosotros escogemos colores de línea en parte para diferenciar los grosores para diferenciar los tipos de línea que vamos a tener aquí tengo una cota que es de color amarillo aunque tiene un texto de color amarillo y luego la línea es roja no sé qué querrá decir el dibujante con esto con esta práctica pero para mí yo tengo un grosor de línea aquí y otro grosor grosor de línea acá y no tiene mucho sentido no tiene mucho sentido vamos a escoger por ejemplo este dormitorio con la misma línea que se han dibujado las cotas l5 con el mismo layer le ha cambiado de color ahora es amarillo del layer pero sobre asignado amarillo sobre el color cian que ya tenía y luego línea continua y línea grosor número 0.13 cabe mencionar que cuando nosotros dibujamos con un con un tipo de letra qué que está predestinado a partir de los fondos de los de los tipos de letra que tiene windows por decirles o el sistema operativo que están utilizando generalmente la letra tiene su propio grosor entonces no tiene mucho sentido que ustedes le pongan grosor acá si seleccionamos nosotros muros tenemos el mismo layer l5 esta vez con cian línea continua y 0.13 sabemos muy bien que los planos arquitectónicos luego se imprimen con un grosor más más grueso valga la redundancia entonces probablemente lo que hayan hecho aquí es luego asignarle en el ploteo o sea cuando yo presiono control p aquí se han ido a monocrom y le han re asignado al color cian seguramente otro grosor no al momento de imprimir y es por eso que hay todas estas faltas a causa esto está tan desordenado y generalmente los planos arquitectónicos me llegan con ese desorden que como les digo da ganas de dibujar todo de nuevo a ver escogemos una línea más aquí está verde está verde lo mismo el mismo layer l5 con color verde y aquí le han aquí por lo menos esto tiene el grosor de línea o el tipo de línea de de la asignación original del layer y aquí tiene el grosor de 0.13 o sea aquí se ha hecho lo que se ha querido y prácticamente yo estoy viendo que varios elementos tienen el layer l5 asignado o sea se ha dibujado creo todo con layer l5 y adivinen cuántos layers tiene esta gráfica o sea este dibujo se van a espantar cuando vean esto miren 1 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 19 prácticamente por cada por cada pantallazo digamos de de layers yo tengo 19 20 digamos no entonces aquí tengo 20 vámonos aquí a la siguiente 40 siguiente 60 siguiente 80 y hasta aquí tengo 85 días tengo 80 layers 80 80 capas y francamente no sé para qué se habrán utilizado estas 80 pero esta es la manera en la que muchos dibujantes dibujan y luego este mismo este mismo dibujo se lo mandan a otra gente para que plotee para que revise para que modifique si estamos hablando de un proyecto que luego va a ser implementado en digamos en no sé bim que es una tecnología que está muy de moda ahora entonces estamos 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 partiendo mal no estamos partiendo horriblemente mal y a pesar de que este es un trabajo que se lo ve bastante bien entonces lo que yo quiero enseñarles acá francamente no sé cuánto vaya a tomarme este vídeo probablemente necesite hacerlo en varias partes pero lo que quiero mostrarles aquí es que nosotros tenemos que partir de ciertas reglas de dibujo que nos hagan que nos hagan querer dibujar no si yo quiero corregir algo sobre este plano francamente no sé no sé qué exista con qué paciencia yo tendría yo tendría que empezar a corregir todo esto para que esté como a mí me gusta un trabajo realmente ordenado a veces pareciera que lo mejor es empezar a dibujar de nuevo no a ver voy a voy a explicarles algunas prácticas de dibujo que yo manejo que no son definitivas obviamente es lo único que les estoy intentando enseñar es cómo trabajo yo de la manera más ordenada y quisiera transmitirles ese tipo de trabajo por un lado cuando yo voy a dibujar con un layer vámonos a un trabajo nuevo porque no tiene no no vale la pena seguir seguir mirando este proyecto entonces nos vamos a un trabajo nuevo voy a si voy a empezar a hacer digamos que a preparar mi entorno de trabajo para que esto funcione bien para que el dibujo funcione bien primeramente cuando yo voy a crear layers no toco ni esta ni esta pestaña ni esta de acá ni esta última de acá ni las toco porque porque estoy haciendo lo que les he explicado con el ejemplo de los de los sombreros aquí yo me voy a crear la cantidad de layers de capas necesarias para que posteriormente yo pueda trabajar con estas capas con los colores que le vaya a asignar y no necesite ninguna otra capa para poder dibujar el tipo de línea que quiera dibujar está bien que en un plano arquitectónico como este yo necesite capas de muros otra capa de columnas otra capa de cotas otra capa de puertas y demás pero no voy a crear 80 capas si es imposible que yo necesite 80 capas para dibujar todo eso en un plano estructural se necesitan mucho menos mucho menos capas y les apuesto a que si yo les doy si yo le doy a un dibujante de el trabajo de que me dibuje el plano estructural seguramente voy a voy a volver a encontrar esto en el dibujo estructural porque en el plano estructural porque porque el dibujante lo que va a hacer es alejarse un poco va a copiar la plantilla del plano arquitectónico lo copia selecciona todo esto lo trae acá y sobre estas líneas va a borrar lo que no necesite y va a empezar a dibujar mi plano estructural y el momento en el que yo quiera revisar el plano estructural para ver las dimensiones de letras las dimensiones los grosores de línea y demás me voy a encontrar ante una pesadilla que va a hacer que yo quiera botarlo literalmente al dibujante entonces si ustedes quieren un trabajo bien hecho tienen que tienen que aprender normas de dibujo de orden si no estás unas muy parecidas para que luego la persona a la que ustedes le transmitan el plano vaya a haber un trabajo pulcro no es eso entonces como les decía cuando ustedes vayan a crear layers o capas tienen que asegurarse de que estas capas son las únicas que van a utilizar en el en el dibujo y no vayan creando nuevas capas o que a partir de una capa ustedes lo vayan a cambiar luego el color o el grosor entonces vamos a empezar creando unas cuantas podemos empezar con una capa de cota de cotas luego seguimos con gruesa continua si ahora acá lo que voy a irles enseñando son algunas normas de dibujo técnico que puede que las hayan olvidado o puede que no las sepan de inicio cuando uno aprende dibujo técnico especialmente en latinoamérica uno está un poquito a merced del gusto del docente hay docentes que nos enseñan ciertas cosas docentes que no y es porque el dibujo técnico no está tan normalizado si está normalizado muchas veces ni siquiera es obedecido por las instituciones que normalizan el dibujo les cuento una anécdota yo una vez presenté un plano sanitario este plano sanitario lo imprimí en una lámina a 3 que es casi como doble carta yo voy presento el proyecto a la institución que es la sociedad de ingenieros presento el proyecto y el revisor la persona que me tenía que revisar el plano me dice que me va a rechazar el plano porque la lámina en la que impreso es muy pequeña sin embargo en las en los reglamentos de esta misma sociedad de ingenieros indicaba que los planos deberían haber deberían ser presentados en formatos de lámina a 0 a 1 a 2 a 3 o a 4 en cualquiera de esos formatos si ustedes presentan la lámina en cualquiera de esos formatos con todos los reglamentos con todos los puntos cumplidos de esa lámina entonces no tendrían por qué reclamarles es más en en esta en esta en esta institución me pedían que yo presente el plano en pliego y el pliego es de 77 por 110 y el pliego no está dentro de la norma de los estatutos que ellos mismos tenían para poder recibir los planos que yo presentaba entonces si se dan cuenta las normas de dibujo han quedado un poquito relegadas para adaptarse a la digamos que a la convencionalidad de lo que la mayoría hace pero muchas veces lo que la mayoría hace no es lo más correcto sin ir lejos el pliego es una lámina tan grande que es incómoda de abrir en en obra muchas veces los obreros que es lo que piden piden que por favor ingeniero imprímame lo el mismo cálculo estructural en hojitas más pequeñas porque es difícil manejar en obra unos planos tan grandes y tienen toda la razón o sea un pliego que es de 110 por 77 no se puede abrir en todo lado y si se abre se va doblando porque uno en obra está sujeto al viento está sujeto a la lluvia y demás entonces es mucho más fácil tener láminas doble carta a 3 que se pueden incluso meter en el bolsillo y una vez que ustedes tienen esas láminas a 3 y se las entregan al obrero agarran los planos estructurales los enrollan y los meten en el depósito para no abrirlos nunca más entonces esas son cosas que uno tiene que ir viendo para para tener digamos que la mayor comodidad en obra y y no digamos que no no irnos no tender a la convencionalidad de lo que se ha hecho siempre y seguirlo haciendo mal si otra cosa que se hace por ejemplo es dibujar las cotas muy chiquititas porque la mayoría de la gente las dibuja así y luego una obra no se lee o se borra con una gota de lluvia ya se borra y no se lee la cota entonces hay que volver a imprimir el plano y demás entonces todas esas normas de dibujo y de buena costumbre del dibujo obedeciendo lo más que se pueda las normas internacionales de dibujo si es que ustedes no tienen una norma una norma local es lo que vamos a aprender acá esto se va a extender esto se va a extender a a varios a varios vídeos pero quisiera que les sirva y voy a voy a convertirlo en un playlist para que lo vean consecutivamente ok me voy a quedar aquí preparando el entorno de trabajo para que luego en un siguiente vídeo empecemos a dibujar juntos que vamos a dibujar vamos a dibujar nuestros planos estructurales estos de acá estos de aquí y van a ver que lo que obtengamos a partir del dibujo que vamos a hacer tiene una calidad tan distinta a este trabajo que como estudiantes ustedes lo pueden lograr el que vamos a lograr dibujando juntos que incluso les va a empezar a gustar tanto el dibujo que que se van a dar el tiempo necesario para para poder dibujarlo de la manera más correcta posible no a ver terminemos el entorno de trabajo tenemos cotas línea gruesa continua yo aquí me voy a hacer otro leer que sea gruesa segmentada segmentada luego tenemos línea la llamaremos delgada delgada continua podría ponerle y el grosor acá pero vamos a decidir eso juntos y luego aquí vamos a tener delgada segmentada luego necesito un layer de texto texto y con eso ya tenemos obviamente aquí todos los layers son blancos o negros y aquí les vamos a ir asignando colores lo que yo hago particularmente es las líneas delgadas a las líneas delgadas les asigno un color que vaya a ser opaco que vaya casi a perderse con el fondo obviamente no va a llegar a perderse pero voy a seleccionar un color que no resalte tanto en un fondo negro o sea tengo que alejarme de estos colores que son tan claros porque porque la línea es delgada y si la línea es delgada tiene que apenas notarse más o menos como un lápiz muy duro no entonces voy a seleccionar este color guindo a ese para cotas luego vámonos a las líneas gruesas las líneas gruesas más bien tienen que acercarse a los colores claros voy a escoger entonces entre estos de aquí puedes escoger digamos este verde este verde clarito como una línea gruesa continua y luego la línea gruesa segmentada podemos escoger la del mismo color o podemos escoger un color que seas que que se asimile no al anterior escogido por ejemplo puedo darme este color de acá este verdecito que igual va a resaltar bastante y que son muy parecidos delgada continua nuevamente nos vamos a colores oscuritos no puedo ir acá por ejemplo a este a este de aquí vamos a ver cómo se van viendo o si no quiero que sea tan oscuro puedo alejarme más o menos por este lado y luego nos vamos a la línea delgada segmentada que va a tener un color muy parecido al anterior vámonos tal vez por el verde por este de acá y listo con eso ya tenemos colores que son muy cómodos de trabajar obviamente al momento de imprimir esto va a tomar colores blanco y negro pero al momento del dibujo van a ver la elegancia con la que se con la que se dibuja vámonos a las líneas de cota la línea de cota ahora acá en dibujo técnico nuevamente toda la bibliografía de dibujo técnico induce al dibujante a utilizar solamente dos grosores de línea pero debido a que en nuestros gráficos si nos vamos acá a los dibujos al dibujo en borrador a este de aquí fíjense las líneas de encofrado son más delgadas que las líneas de acero las líneas de acero tienen que ser sumamente gruesas respecto a las líneas de encofrado porque eso es lo que tiene que resaltar pero a la vez yo quiero que las líneas de encofrado no se no se confundan con las líneas de cota entonces yo voy a trabajar con tres grosores de línea pero no más no necesito más que tres grosores entonces me voy acá a nanocad y las cotas las voy a dibujar con un grosor que va a estar aquí muy delgadito 0.09 es una de las líneas más delgadas y luego la delgada continua y la delgada segmentada que me van a servir para el dibujo del encofrado van a estar con un grosor que yo decido que vaya a ser de 0.25 les advierto que para la norma o sea la norma hizo por ejemplo en función al tamaño de lámina nosotros tenemos los grosores grosores a obedecer mil disculpas pero a nosotros nos vamos a regir un poquito saliéndonos de la norma alejándonos un poco de la norma pero como les digo sin alejarnos de las buenas costumbres del dibujo entonces acá tanto a la gruesa continua como a la gruesa segmentada le voy a poner 0.7 si 0.6 0.7 dependiendo el tamaño de la gráfica no del dibujo que vayamos a hacer y nos faltan las líneas segmentadas eso yo no lo puedo escoger de acá porque tengo que cargar primero una librería de líneas segmentadas entonces yo la voy a cargar a partir de los tipos de línea que están aquí en formato estilo dentro de estilo abro de un nuevo estilo y me voy a las a los estilos de líneas iso las abrimos y me tengo que ir a la segmentada que acá está como dash esta de acá si esa es la segmentada ok ok ahora según la escala que nosotros vayamos a manejar esto nosotros tenemos que modificarlo lo voy a bajar a 0.01 vamos a ver lo de las escalas en un siguiente vídeo pero acá ya tenemos básicamente la línea segmentada cargada lo siguiente que tenemos que hacer es asignarle esta línea segmentada desde la creación de los layers aquí a la línea segmentada y también aquí gruesa segmentada de tal manera que cuando yo necesito una línea segmentada no necesite cambiarla desde acá sino que ya tenga una capa una línea que sea segmentada entonces seleccionó la línea segmentada dibujo línea y digamos que yo voy a dibujar una línea de cuatro metros vamos a hacer acercarnos a la línea de cuatro metros y ahí está esta es mi línea segmentada que casi no se la ve porque obviamente estamos con un layer delgado por un lado que yo he decidido que sea opaco probablemente este layer sea un poco opaco y eso lo voy a cambiar para 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 la siguiente o sea aquí yo escojo una línea gruesa segmentada la dibujo a su lado y si no voy a activar el grosor de línea que está aquí abajo entonces igual se puede notar la valoración del color digamos de la línea en función a o sea yo puedo decidir o yo puedo darme cuenta visualmente que ésta es más llamativa que ésta o si quieren que ésta es más gruesa que ésta no con eso nosotros ya tenemos prácticamente todo listo para empezar a dibujar nos falta nos falta modificar las gotas modificar las cotas y también modificar los textos generalmente cuando nosotros vamos a dibujar texto empezamos a dibujar diferentes alturas más o menos a criterio cuando en realidad en dibujo técnico sabemos bueno no sabemos siempre pero dibujo técnico nos dice que hay alturas estandarizadas de texto hay ángulos ángulos de texto que nosotros tenemos que procurar procurar obedecer no ángulos inclinados o rectos entonces para la inclinación 15 grados o 20 grados máximo entonces nosotros vamos a configurar las alturas de texto que van a ser 2.5 milímetros la más pequeña 3.5 5 7 10 14 y 20 milímetros que son los tamaños estándar de tipo de letra que nosotros tendríamos que utilizar entonces vamos a hacer precisamente eso vamos a crear un tamaño de texto y acá la altura la vamos a manejar junto con toda la teoría de escalas que yo les voy a enseñar en las en el siguiente dibujo pero acá yo voy a por ejemplo crearme una altura de texto que sea h 2.5 indicando 2.5 milímetros y acá nosotros escogemos el tipo de texto a mí me gusta mucho un texto que es aquí abajo está a ver vamos a vamos a ensanchar un poquito está esta ventana aquí para que se pueda leer el tipo de letra completo nos vamos hasta la s y un tipo muy elegante de letra que yo utilizo es el swiss 721 lb lt cn pt esta de acá me encanta francamente me encanta la vamos a inclinar 15 grados y respecto a la altura aquí puedo ponerle 2.5 pero vamos a cambiar esta altura para que se adapte a la escala que vamos a utilizar es cierto que podríamos utilizar nosotros escalas anotativas y demás pero quisiera no no salirme mucho de lo más simple que podemos aprender en autocad para no estarnos confundiendo luego con las escalas anotativas y haciendo que con un clic cambie digamos todos todos nuestros tamaños de letra y nosotros no sepamos por qué ni cómo ni hacia qué la vez más las escalas anotativas en nanocad y ese sí es un pequeño efecto en nanocad no funcionan muy bien porque no podemos crear nuestras propias escalas entonces tenemos que regirnos a las escalas que están anotadas acá que francamente no tienen la mejor notación pero eso lo veremos en otro vídeo voy a detener el vídeo acá para que no se haga pesado y para que más o menos pueda desglosar estos vídeos en diferentes capítulos para que ustedes los vean cuando tengan tiempo y puedan encontrar la temática necesaria en vídeos desglosaditos además que ya he hablado demasiado tiempo 35 minutos listo entonces creo por ejemplo voy a crear este h 2.5 y es un tipo de letra que luego ya no va a necesitar cambiar de tamaño todo el tiempo yo escojo h 25 lo dibujo y cuando yo cierro está esta ventana si yo me voy a la herramienta de texto a la herramienta de texto cuando selecciono el tamaño donde está acá está cuando selecciono h 2.5 y yo selecciono el texto que quiero dibujar hago clic acá abajo me pregunta cuál es el ángulo de texto le digo ángulo 0 ya no me pregunta la altura del texto solamente lo tengo que escribir hola mundo obviamente este texto todavía está muy grande por un lado por otro lado no tiene el layer que yo le he asignado aquí tengo que irme a texto para dibujar con texto todos los todos los textos y bueno aquí vamos a empezar a trabajar con escalas en el siguiente vídeo pero por lo menos nosotros aquí hemos aprendido que no necesitamos más que 5 o 6 layers para poder dibujar absolutamente todo especialmente cuando se trata de estructura no necesitamos 80 ok bien chicos quedo aquí voy a subir el siguiente vídeo en unas horas y nos vemos